El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia Búsquenlo en la nueva traducción viviente Ustedes creo que la tienen, por favor Y en lo que la buscan voy a dirigirme también en oración Padre, en el nombre de Tu Hijo amado Jesucristo Me presento ante Ti con todo este pueblo Señor, nos hemos adorado Hemos presentado nuestras peticiones Sabemos que Tú nos has escuchado Porque lo hemos hecho por medio de Jesucristo Ahora nos sentamos para que Tú nos hables Ya Tú nos escuchaste Ahora queremos escucharte a Ti Este pueblo no viene a escucharme a mí Sino viene a escuchar Tu Palabra Anulo todo lo que es mío Pido que Tu Espíritu El que inspiró las Escrituras Transmita tal como fue trazada y calcada la Palabra, Señor Honro la vida de mi Pastor Como la vida de los pastores y ancianos que están aquí Y los que estamos unidos en las naciones Y de cada hijo Tuyo que está sentado en este lugar, Señor Gracias, Espíritu Santo Dependo de Ti En el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a Tienen gracia por proyectarla aquí Tengo mis lentes pero los dejé allá Dice Efesios capítulo 5 Versículo 21 Dice Es más Sométanse unos a otros Por reverencia a Cristo Siguiente Para las esposas Eso significa Sométanse cada una a su marido Como al Señor Porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo Que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo De igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido Para los maridos eso significa Ame cada una a su esposa Tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella A fin de hacerla santa y limpia Alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios Lo hizo para presentársela a sí mismo Como una iglesia gloriosa Sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto Ser en cambio santa e intachable De la misma manera el marido debe amar a su esposa Como a su propio cuerpo Pues un hombre que ama a su esposa En realidad demuestra que se ama a sí mismo Nadie odia a su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Tal como Cristo lo hace por la iglesia Y nosotros somos miembros de su cuerpo Como dicen las escrituras El hombre dejará a su padre y a su madre Y se une a su esposa Y los dos se convierten en uno solo Eso es un gran misterio Pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno Por eso lo repito Cada hombre debe amar a su esposa Como se ama a sí mismo Y la esposa debe respetar a su esposo Amén Continuamos con la serie Al principio no fue así Creo que mientras cantábamos y en la oración Ya el Señor predicó la mitad del sermón Porque cuando empezamos a leer Efesios 5.21 Habla de someterse Y aquí mientras estaba leyendo El Señor me abrió más todavía el entendimiento Por su misericordia Y la palabra someterse Viene de estar bajo autoridad Estar sujeto Estar subordinado Y les está hablando que ambos El esposo como la esposa Deben estar subordinados A la autoridad de Cristo Y para ir desarrollando un poquito Ustedes recuerdan que hemos leído Mateo capítulo 19 Y una de las cosas por las que el Señor dice Que hay divorcio Es por la dureza de corazón Leyendo la palabra El Señor me llevó a que mirara Todo el libro de Efesios Porque cada carta Es un solo mensaje Los apóstoles están instruyendo a la iglesia Indicándoles como debe conducirse Después de haber sido salvos Después de revelarles Cuanto Dios los ama Como han sido elegidos Y ahora el apóstol Pablo Está instruyendo Como deben vivir su fe práctica Cada uno Y el libro de Efesios Es el apóstol Pablo Instruyendo a la iglesia de Éfeso Y le está instruyendo Como deben vivir el reino de Dios Pero ahora Aquí en esta palabra Le está hablando a gente Que ha nacido de nuevo Como yo lo sé Vamos a Efesios capítulo 4 Versículo 17 En la versión Reina Valera Dice aquí Esto requiero En el Señor Que ya no andes Como los otros gentiles Que andan en la vanidad De su mente Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De su corazón Los cuales después Que se perdieron Que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con la obvidez Toda clase de impureza Mas vosotros No habéis aprendido Así a Cristo Sin verdad Habéis oído Y habéis sido Por él enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la Pasada manera de vivir Despojaos del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Y vestidos Del nuevo hombre Creado según Dios En justicia Y santidad De la verdad Guarda eso ahí Y vamos a ir A otro pasaje En Hechos En Hechos capítulo Deja a ver Si tengo aquí la cita Hechos capítulo 17 Si no mal estoy Vamos a ver Si lo anoté bien Quiero explicarles Algo aquí Para entrar en contexto Exactamente como El Señor quiere Administrarnos Usted sabe Que estuvimos cantando Ahorita Reina en mí Estuvimos hablando Que venga tu reino Cantamos de una manera Jubilosa Que debemos Pedir y anhelar El reino ¿Verdad? Pues Vamos a ver Una referencia ¿Por qué el apóstol Pablo Para tomar bien El contexto Cuando dice Someteos unos a los otros Es porque el apóstol Pablo Cuando llegó a la ciudad De Éfeso Les habló Del reino De Dios Y hay una referencia En el libro de Hechos Capítulo 20 Donde él habla De eso Vamos a mirar En Hechos capítulo 20 Versículo 17 Dice Vamos a ver una referencia Aquí muy clara Vamos al versículo Versículo 25 De Hechos 20 25 Y ahora aquí Yo sé que ninguno De vosotros Entre quienes He pasado Predicando el reino De Dios Verá mi rostro ¿Qué les vino A predicar El apóstol Pablo? ¿O de qué se trata La carta A los Efesios? ¿De qué dice? El reino De Dios Y entonces Ahí es donde vamos A encontrar el contexto Porque cuando el apóstol Pablo Está diciendo Por tanto Someteos Unos a otros Está hablando Que cuando él llegó ¿Qué les predicó? El reino de Dios Hoy hemos predicado Hemos cantado Casi todas las alabanzas Incluso al entregar Fue reina en mí Y de la manera Que Dios reina en mí Es a través Del mensaje De su palabra Claro Nos inclinamos Elevando nuestro corazón Contristando Nuestro espíritu Delante de él Preparando el terreno Para que cuando Él decide hablarnos Entonces Él pueda establecerlo Y así ha sido En esta mañana Amén Así que muy confirmado El mensaje En este día Así que dice Vuelvo otra vez Efesios 5.21 Si lo quieren volver A poner en la Nueva traducción viviente Dice que Póngalo otra vez Es más Sométanse unos a otros Por reverencia a Cristo Y está generalizando A todos los matrimonios Que componen ahora El reino de Dios Nosotros sabemos Que el reino de Dios Los que tenemos Estamos aquí En Amanecer la Esperanza Y en las naciones Que se les ha revelado El reino No se puede vivir El reino primeramente Si no se nace De nuevo Por eso leímos A Efesios Capítulo 4 Versículo 17 Donde dice Que Que no nos Embanezcamos Y no caigamos En la vanidad En la dureza De corazón Porque esa fue La pasada Manera de vivir Cuando Dios Nos rescató Vivíamos Hacíamos lo que queríamos Pero ahora Dios Nos ha regenerado Por el Espíritu Santo Y ahora podemos Someternos Vamos a ir a Romanos Para ir entrando Un poquito más Romanos capítulo Tenía aquí las notas Pero no recuerdo Romanos capítulo 8 Si no mal estoy Romanos capítulo 8 Es muy importante Porque si un matrimonio Uno de los dos No ha nacido de nuevo Es difícil Que se sometan Los unos A los otros Pero por lo que veo En el libro de Efesios Ya el apóstol Pablo Le está hablando A una iglesia A la cual se le ha predicado El reino de Dios A una iglesia Que ha nacido Verdaderamente De nuevo Entonces Esa persona Se puede someter A Dios Y vamos a Romanos Capítulo 8 Para mirar Que aquel Que verdaderamente Nació de nuevo Puede someterse Dice pues Dice aquí En Romanos capítulo 8 Versículo 5 Vamos a leer desde ahí Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Está hablando que Que no ha nacido De nuevo No puede pensar Conforme a Dios Ni se le ha revelado El reino Ni se puede establecer El reino Porque Dios Tiene que alcanzarlo Primero Revelarle su amor Revelarle a Cristo Y después a través De eso Empezar a establecer El reino En todas las áreas El libro de Efesio Habla de todas las áreas De los matrimonios Y más Si vamos Caminando Las escrituras Habla entonces Cómo se deben Someterse los hijos Cómo debe Relacionarse Entonces Un empleado Con su patrón Cómo debe Relacionarse Uno como ciudadano Con las autoridades Porque ya entonces El reino ha llegado Y tenemos la capacidad Ahora para poder hacerlo Dice aquí Pero lo ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios O sea Un matrimonio Que no ha nacido De nuevo No puedes Siempre está En enemistad Contra Dios Dios quiere hacer La obra Pero si no ha nacido De nuevo No se puede El apóstol Pablo Está administrando Aquí a personas A hijos de Dios Que han nacido De nuevo Por eso leímos Sométanse Y en Hechos Capítulo 17 Dice Pasé predicándoles El reino de Dios A gente Que nació De nuevo Dice aquí El versículo 7 Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco Pueden No se sujetan La misma palabra Es para someterse Busqué la palabra Someterse Y la palabra Someterse Del griego En el original Es la palabra Jupotazo Que se compone De jupo Y tazo Y junta Dice subordinar Obedecer Estar bajo Bajo una autoridad O sujeto La palabra Jupo Es Tiene las implicaciones De posición O condición Inferior O sea El apóstol Pablo Está diciendo Que la condición Y a los que Todo Y toda la Iglesia Que se casa En Cristo Que ha recibido El reino Tiene que empezar A someterse Por eso dice Para las casadas Esto significa Y para los casados Esto significa O sea Me gusta Como dice La tradición Viviente Porque dice Para los casados Sé que significa Entonces someterse Y para las casadas Que significa Seguimos aquí Con la traducción Dice La condición La palabra Jupo Es condición Inferior Tiene implicaciones De conocer Que la posición O condición Que tienes Inferior La palabra Taso Es asignar Disponer A cierta Posición Establecer Ordenar Poner Y señalar O sea Que lo que El apóstol Pablo Está diciendo Ahora ustedes Deben ordenarse Deben someterse Unos a otros Porque el reino De Dios Ha llegado A su vida Quiero aclarar Nuevamente Que cuando hemos Estado predicando Estas series Que el Señor Me ha dado O nos ha dado Como congregación El propósito No es Estar en contra Del hombre Ni en contra De la mujer Hay seminarios Que se hacen Cristianos O pastores O pastoras Que predican Y predican A veces Por reacción Nosotros no predicamos Por reacción Sino por convicción Del Espíritu Y entonces Cuando predica Si el pastor O la pastora Está dañado Prejuiciado Entonces tiende A tirar Contra el esposo Contra la esposa Y a ponerlos En contra En vez de traer Sanidad Como dice Mateo 19 Que lo sanó Ahí Lo que están Haciendo Es ponerlos En conflicto Y ese no es El espíritu De la palabra Porque aquí Claro dice Sométanse Unos a otros El apóstol Pablo Nunca habló De guerra de sexos Ni habló Que ahí El hombre superior De la mujer superior Dijo Sométanse Porque ahora Están en el reino De Dios Así que Aclaro Para que nadie Piense que estoy En contra del hombre En contra Al predicar Incluso Primeramente Por el varón Primeramente Estoy yo Delante Porque eso Se me demanda A mí Y yo no puedo Vivir contrario Al mensaje Amén Entonces Cuando esa Esa pareja Que se Que se alcanzó Por medio De la palabra En el caso De el apóstol Pablo En la iglesia De Efeso El apóstol Pablo Empieza a decir Ahora vamos A establecer el reino En cada área De la iglesia Y por eso Vemos esa carta Como él Empieza a destruir Dice Si ustedes Han nacido De nuevo Ahora pueden Si ustedes No han nacido De nuevo No van a poder Vamos a leer otra vez Romanos 8 Versículo 7 Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Y los que viven Según la carne No pueden agradar A Dios Por eso Si hay un matrimonio Que fue alcanzado Y es inconverso Y alguno de los dos Quiere que el otro Viva el reino de Dios Primeramente Pídale a Dios Que nazca de nuevo Sea el hombre o la mujer Primero modelele Usted el reino de Dios Y luego Quiera Y luego Si Dios le permite Empieza a hablarle Pero no No pídale a un muerto Que viva Porque no Hasta que Dios No le da vida No puede vivir Dice aquí Si más vosotros No vivís Según la carne Sino según el Espíritu Si es que Si es que El Espíritu de Dios More en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No es de él Lo que el apóstol Pablo Está diciendo Es que Si alguno No tiene el Espíritu de Cristo Ni se apunte Porque no va a poder Si alguno No tiene el Espíritu de Cristo No ha nacido de nuevo Leímos Efesios 4 17 En adelante Dice La antigua Pasada Manera de vivir Debe de ser desechada Ahora vivan En el nuevo hombre Nuevan en el Espíritu Donde en ese hombre nuevo Se puede Someterse Pero él habla Hay varias cosas De las cuales Vamos a hablar ahorita Dice que Por la dureza De corazón Dice No vivan como antes En la dureza De corazón Y aunque hemos nacido De nuevo Cuando hay dureza De corazón Que la vamos a mirar Otra vez Según el apóstol Pablo Aquí que es Entonces No se puede Someter Porque se está Viviendo En un vacío Y no se está Estableciendo El reino de Dios No porque ya No hayas nacido De nuevo Ya naciste De nuevo Ya te puedes Someter Por el Espíritu Pero ahora Porque no ha sido Dice Renovados En el Espíritu De vuestra mente Si la mente No se renueva De cuáles son Los designios De la voluntad De Dios En cada área De nuestras vidas Entonces Se nos va a ser Difícil Someternos Y no porque Ya no hayamos Nacido de nuevo Sino porque Vivimos Todavía en la vanidad De vuestra mente Y vamos a ir más A ratito Explicando eso Así que El Señor me hacía Mirar que Cada vez que alguien Se casa O ya cuando Si un matrimonio Es alcanzado Después de que De que fue Si un matrimonio Es alcanzado Y no era convertido Entonces tiene que Empezar ahora A poderse A manifestar El reino de Dios Y tiene que Empezar a poder Vivir el reino De Dios Ok Y para los Que están Quiriéndose Casar Antes de firmar El matrimonio Deben conocer Que es el reino De Dios Y son Hacidos de nuevo Porque Van a firmar Un pacto Y cuando se va A firmar El pacto Entonces Deben estar seguros Como leímos En Efesios 4 5-12 Que significa Entonces Para la mujer Y para el hombre Una vez Que van a entrar En ese pacto Que significa Cuál va a ser Su función Y su rol De cada uno Para que eso Pueda funcionar Como yo les he dicho Anteriores veces Cuando uno Tiene el deseo De casarse Bueno Lo primero Que Dios pone Porque todo Está basado En el amor Dios Si nosotros Leemos en Efesios Dice que Se ama Como se ama A sí mismo Que Cristo mismo Para santificar La iglesia Dice La santificó Para sí mismo Y entonces Cada persona Tiene que tener Amor por sí mismo Y tiene que Y todo el matrimonio Está fundamentado En el amor Todo el reino De Dios Está fundamentado En el amor Dice la Biblia De tal manera Amó Dios Al mundo Que entregó La motivación Y la intención De Dios Siempre es el amor Así que cuando Dios Eligió A la persona Que tú tienes Lo primero Que depositó Fue amor Pero ese amor Debe estar Regulado Y trazado Según los propósitos Los designios La motivación Y la intención De Dios Y debe permanecer Así Amén El Señor Me hacía mirar Algo Para entrar Ahora En lo que es El reino Para explicar Ahora Lo que es El reino Nosotros Hemos visto Anteriormente Que como Mucha gente Se mira El matrimonio Nosotros Estudiamos Las veces Pasadas Que el matrimonio La gente Lo ve Como algo Cultural Social Moral Como una tradición Lo ve como Algo Para la sociedad Algo bueno Muchas veces Explicamos Que los artistas Lo toman Como un negocio O los que todavía Existen un imperio Un reino Todavía lo toman Como una tradición Para estar bien A los ojos Del pueblo Para que no se diga Mal de ellos Para guardar La reputación Y son cosas Que tienen Tienen apariencia Pero en contenido Están vacíos Porque no conocen El pacto Y no han entrado Al reino de Dios Entonces es muy importante Que nosotros Entendamos Como iglesia Que es el reino De Dios En el matrimonio Amén Y el Señor Me hacía mirar Que me hizo buscar Como define Aún todavía En este tiempo Me dijo Mira Y ve a buscar Como define Aún todavía Está el reino unido Y como se define El reino unido Y eso Lo quiero explicar O Dios me lo puso Que lo explicara Para que lo miremos Y lo podamos empezar A aplicar En cada área Del matrimonio Amén Así que En un reino Todo debe estar Embellecido Por causa del rey Y si nosotros Dios me hizo Por ejemplo A mí buscar El reino unido Entonces cuando Los que están ahí Promocionando Para que vengan Los turistas Dicen que es La potencia Mundial Que tiene Un alto Una alta jerarquía En economía En el área Militar En el área De las políticas En lo intelectual O sea que El reino Representa lo máximo En todo O sea que La gente Cuando escucha Reino Inmediatamente La gente Quiere ser atraída Porque dice Reino No sé Si yo le digo Venga se lo invito Al reino unido Vámonos De turismo Un mes Usted no va a resistir Ya como que yo le diga Al reino unido Vamos a ir al reino unido Ya usted como que Escuche esa palabra Reino Ya usted Le despierta Un interés ¿Verdad que es así? Bueno no sé Pero a mí me dicen Vamos a ver Al reino unido Le despierta Un interés Porque ya Tan solo Los medios de comunicación Para fomentar el turismo Te lo presentan Como algo esplendoroso Como algo donde Tú vas a mirar Cosas que no son comunes En lo secular Entonces tú vas a mirar Cuando vas a llegar Que vas a Ya tú vas con la expectativa Que vas a ver Que va a haber una calidad De gente Que respeta Que tiene cierta cultura Que aún en las universidades Es un estándar Que tienen alto Que la gente Que vive en esa ciudad Tiene estándares altos De no quedarse Por ejemplo En educación En lo más bajo Usualmente nosotros En nuestros países De Latinoamérica Centroamérica Sudamérica A lo más que aspiramos Es sacar la primaria O la secundaria Y hay áreas Por ejemplo En mi país Hay áreas en México Por ejemplo Si no mal estoy En Monterrey Que es donde La mayoría De los estudiantes O de las familias Anhelan Por lo menos Llegar a una licenciatura Pero la mayoría De ellos Llegan a posgrados A maestrías Y su meta Es llegar Hasta Estados Unidos A las universidades De Harvard Entonces Lo que estoy Queriendo decir O lo que el Señor Quiere mostrar Es que cuando Se escucha reino Cuando alguien Escucha la palabra Reino O sea Despierta un interés Por lo que se Tiene que vivir ahí Por eso empezamos Explicando que Dice someteos Y el apóstol Pablo Dice yo les prediqué El reino de Dios Como deben vivir Los matrimonios Ahora en el reino De Dios Entonces En el matrimonio Recordemos que Hay un pacto Hay un convenio Y la gente Del reino Tiene un compromiso Nosotros vamos A ir ahorita Mirando otra vez Las palabras Que el apóstol Pablo usa En Efesios Habla casadas Y maridos Está generalizando Yo antes le preguntaba Por qué no dice Al marido O a la esposa Y ahí dice A las esposas Yo decía ¿A poco está hablando Que tiene muchas esposas? En primera instancia Cuando uno lee Mira así Pero dice A los maridos Y a las esposas Está diciendo Que todos nosotros Los que componemos La iglesia de Cristo Que hemos nacido De nuevo Somos esposas Y esposas Que componemos El reino de Dios Y si ustedes miran Al final Dice en Efesios Déjenme leerlo Después nos vamos A ir a tener Poco a poco Efesios capítulo 5 Ahora en la versión Reina Valera Por favor Dice el 5.22 Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor El versículo 24 Así que como La iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Plural Casadas En el versículo 22 Maridos Plural Y vamos a ir Hasta Al versículo 33 Por lo demás Cada uno De vosotros Está primero Pluralizando A toda la iglesia En general Y luego el versículo 33 Dice a cada uno O sea primero Le está hablando A todos Que todos Componemos un reino Y lo que Y si cada uno De vosotros No vive Conforme al reino Está dañando La nación O el pueblo O la familia Yo no sé Si ustedes Antes Yo antes Cuando era niño Escuchaba Como vuelvo a repetir Del Reino Unido Y de las familias De decíamos De alcurnia O de alta sociedad Como le llaman Y yo soñaba Y yo soñaba con decir Yo quiero un día Pertenecer a una familia De alta sociedad Por lo que Por la impresión Que te da Pues ahora Dios nos ha dado El privilegio De llegar a la familia Celestial Somos de alta jerarquía Del reino Del reino De los cielos Y eso Tiene que Eso tiene que Renovarse En nuestra mente Para que cuando Nosotros vivamos Cuando En el matrimonio Vivamos Nosotros Vivimos Con un alto Con un alto Nivel De moral Con un alto Nivel Que Dios Nos ha dado Porque el reino De Dios Ha llegado A nosotros Entonces Mirando Que allí En el reino Unido Está la familia Real Pues ustedes Dicen que somos Real sacerdocio Nación santa Lo primero Que el apóstol Pablo Dice que Quiten la Pasada manera De vivir Y renueven La mente Alguien dijera Bueno Como empiezo A arreglar Mi matrimonio Cuál es la solución O cuál es la aplicación Bueno Lo primero Que el apóstol Pablo Dice Despójense De la pasada Manera de vivir Y renueven El entendimiento Por eso empezamos Explicando Que el apóstol Pablo Claro dice Sométanse Y está hablando En Efesios Que dice Que fue establecer El reino De Dios Y sometirse Quiere decir Que el reino De Dios Llegó Y que se puede Porque cada uno Ha nacido de nuevo Y si no nació Dice el libro De Romanos Capítulo 7 8 que leímos Dice Si no tiene El espíritu de Cristo Ni se apunte Que no va Pero si usted Nació de nuevo Ahora puede ser ¿Se acuerda Del mensaje De la gracia? Que hablamos Que todo lo de Dios Está alcanzable Todo lo de Dios Puede vivirse Puede palparse Puede manifestarse Porque esa gracia Incluye el nacimiento De nuevo Y el reino De Dios A nuestras vidas Así que Si vemos Desde el contexto De una nación Como el Reino Unido Como el Señor Me hizo poner Ese ejemplo Ahí vemos Que está la corona Ahí vemos Que están las joyas Las victorias La historia Ahí vemos Que está El gobierno Como gobierna Se supone Que si hablan De Reino Unido Es porque Se jactan De decir Que en un reino O le llaman Reino Unido Es porque No hay corrupción Y no hay división Y entonces En el matrimonio Si hay corrupción Con adulterio Y fornicación Ya no hay reino O se fractura El reino Si hay división En los hogares Si hay separación En los hogares Entonces se fractura El reino Entonces Se 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 Ellos Se Por decirlo La palabra Se exaltan O se glorían Por decir Que ahí están Los buenos modales Ahí está la corona Ahí están los sistemas Más altos Ahí está la mejor Cultura Ahí está Lo más impactante Ahí está la educación Mejor Verdad que es así Cuando usted escucha Reino Unido Dice wow Ahí está la mejor educación Las mejores universidades Pues así Tiene que tener ese impacto La iglesia en el mundo La iglesia en el matrimonio Tiene que tener ese impacto Cuando alguien A usted le diga Somos casados El Señor me hacía mirar Que peso de gloria tiene Cuando alguien puede decirle Y presentar A su esposo A su esposa Decir esta es mi esposa Este es mi esposo Pero cuando no tenemos La mente renovada Y andamos buscando Otras cosas No este ya Nos estamos divorciando Que vergüenza Porque el peso Y la dignidad Y la honra Del reino De decir Esta es mi esposa Este es mi esposo Mediten eso Cuando dice Este es mi esposo Y la vergüenza Y la vergüenza Sería decir Ese es mi amante Esa es la segunda Muchos lo dicen Con jactancia Pero en el reino De Dios dice En cuanto a la pasada Manera De vivir Vamos a leer otra vez Efesios 4 17 Les dije Que es una sola Carta Es una sola idea Pero ahora con Implicaciones En cada área Dice Esto requiero Pues Esto pues Yo digo Y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros Gentiles Es como si usted dice Yo llegué al Reino Unido Ustedes saben Que ahora Últimamente Los reyes de Inglaterra Si no mal estoy Una se casó Respectivamente Se dice así Con una Una persona Una mujer Que era una Del noticiero Que daba las noticias Si no mal estoy Y la otra Era una americana Entonces eso fue Un escándalo Cuando trajeron Esos reyes Esos príncipes Trajeron al Reino Alguien que no era Del linaje Y ustedes saben Como los medios Y como se movió Y como se dio De que hablar Pues es una idea Práctica En el presente De como nosotros Podemos mirar El Reino de Dios Entonces dice aquí Como los otros Gentiles El apóstol está diciendo Antes ustedes No pertencían Al pacto A las promesas No tenían conocimiento Ahora ustedes Han entrado Dios los ha metido Al Reino Al Reino De Dios Dice que andan En la vanidad De su mente La palabra Vanidad Vacío Que no tiene Contenido Por eso el Señor Me hizo hablar De las predicaciones Pasadas De cuando se casan Y se casan Por tradición Por cultura Por emoción Porque me quiero Ir de mi casa Porque ya no Soporto a mis padres Porque solamente Me atrajo mucho Pero si no miran Como Jesús dijo El principio Y el pacto Y los estándares Y a los que se van A comprometer Entonces eso va a estar Vacío de contenido No tiene contenido Y cuando vengan Jesús dijo Al terminar Las bienaventuranzas En Mateo Capítulo 7 Ya llegando Al 8 Dijo que El que no escucha Sus enseñanzas Dice que es como El hombre que puso Su casa sobre la arena Porque al casarnos Estamos construyendo Una casa también Y dice Vinieron los vientos Azotaron La tempestad La tormenta Pero como edificó Sobre la arena Dice Cayeron Pero el que puso Sobre la roca Permaneció Eso quiere decir Que si un matrimonio Aunque sea de Dios Aunque Dios lo haya elegido Si los dos no se renuevan En el entendimiento Se someten al reino de Dios Van a venir eso Y aunque haya nacido de nuevo Los van a tumbar Por eso vemos Todas esas fracturas Que hay dentro Del reino de Dios En la iglesia Que si estoy orando Para que me divorcie Que si estoy orando Para ver si ya Me puedo separar ¿Usted sabe lo que siente El corazón de Dios Y la vergüenza Que eso representa Para el reino de Dios? Ustedes miren ahora Si algunos de los príncipes Dijeran Ya van a divorciarse Inmediatamente Los medios de comunicación Y aún los que no entendemos Mucho Dicemos ¿Cómo va a ser? Si se supone Que la gente Que te está dando un ejemplo Donde está el reino Donde se hace un escándalo Pues pasa lo mismo Desde el cielo Nos están mirando Los ángeles Dice la Biblia Que tenemos una nube De testigos Desde el cielo Están mirando Como el reino de Dios Se mueve en su iglesia Dice el 4.18 De Efesios Teniendo el entendimiento Entenebrecido Ajenos a la vida de Dios Por la ignorancia Que en ellos hay Por la dureza De corazón Recordemos Mateo 19 Para ahorrar el tiempo Para administrar el tiempo Cuando vinieron los fariseos A decirle Nos es lícito Divorciarnos Y Jesús dice Que ahí es la dureza De corazón Y la dureza De corazón Es cuando no se ha renovado El entendimiento Gente Ahora estamos hablando Ya en Efesios De gente Que ya nació de nuevo De gente Que ya es hijo de Dios Y está hablando Que ahora El problema Y es que siguen actuando Como la pasada Manera de vivir Más adelante Lo vamos a aplicar Práctico En cada área Del matrimonio Entonces se está queriendo Resolver cada asunto Se está queriendo resolver Conforme a mis ideas Conforme a lo que aprendí Tal vez de mis padres En cuanto Cuando lo hicieron mal Tal vez de lo que De lo que estoy aprendiendo De la sociedad De la cultura Y entonces se quiere Traer eso Al reino de Dios Y dice el versículo 18 Los cuales Después de que pedieron Toda sensibilidad Porque la dureza De corazón Hay una serie De mensajes De nuestro pastor Que se llama Cardioporosis O la dureza De corazón Véalo Y ahí el pastor Lo explica con detalle Para que usted Pueda ampliar más ahí Entonces dice Hay que pierde Sensibilidad Y entonces Se endurece Contra Dios Se endurece Contra el esposo Contra la esposa Y ya nada Hay veces Que los matrimonios Son cosas Las cosas Tan simples Como dijeron Los fariseos Ahí Con su corazón duro Por cualquier causa Hay veces Que presentan A veces Nos presentan casos Y uno Cuando está escuchando Dice Pero esto es algo Tan simple Esto no merita Una separación Y uno dice Como algo tan simple No se puede entender No se puede resolver Como algo tan simple Que está claro En la palabra No se puede Pero ¿Cuál es el diagnóstico? La dureza De corazón Que el entendimiento No ha sido renovado Y no se No se quieren sujetar No que ya no pueden Ya pueden Leímos que ya se puede Pero ahora No quieren sujetarse Porque ya tiene Otra salida Por ahí Dice el versículo 20 Vosotros No habéis aprendido Así a Cristo Y acuérdense Que ahí está hablando Que como la mujer Se somete A su Señor Y como el marido Dice Como Cristo Amó la iglesia El ejemplo De nosotros Es Cristo Jesús no hizo nada Sin estar sometido Completamente al Padre Completamente Él estaba sometido Al Padre Quiere decir Que si Jesús Se sometió El Rey de la Gloria El mismo Rey Del Reino Se sometió A sus propias leyes Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para no someternos Al Reino de Dios Y a lo que Dios Establece en su palabra Así que cada área En la que hay problemas En los matrimonios La solución está En someterse Que Dios Ha dicho De esto O acerca de esto Hay veces Que yo he escuchado Gente que dice Es que en la iglesia No se habla Del matrimonio Aquí hay mensajes Lo vuelvo a repetir Mensajes La comunicación Que edifica Apúntenlo Y los hermanos Que nos ayudan Vuelvan a publicar En la página La comunicación Que edifica Los cristianos En casa No os hagáis Esclavos De los hombres Cuando habla De la administración De la economía Nuestro Dios Uno es Cuando habla De que hay Una sola cartera Se ha explicado El problema Es la dureza De corazón Y el problema Es que a veces Quiere que se le explique Con piedritas Y con palitos Y está bien Porque si usted Tiene necesidad Y no lo entendió Diga Venga y explíqueme Así como los apóstoles Cuando Jesús resucitó Le dijeron Oh tardos De corazón No era necesario Que el Hijo del Hombre Padeciera Y resucitara Al tercer día Y les volvió A empezar a explicar De los salmos La ley Los salmos Y los profetas Pues pasemos la vergüenza Si no hemos aprendido Diga a ver Vamos a volver A sentarnos ¿Qué Dios ¿Qué Dios ha dicho De esta situación? ¿Por qué hay caos Y problema En la relación? ¿Por qué no se establece El reino de Dios En los matrimonios? Porque cada uno Quiere actuar En la vanidad De su mente Y eso es El problema Entonces De nosotros Dice aquí Entonces En el reino Todo debe ser Embellecido Los lugares Los paisajes Las relaciones Los tipos Los que emplean Porque quieren mostrar La grandeza Del reino ¿Cuántos de nosotros Queremos mostrar La grandeza De Dios En nuestras vidas? Eso comienza Cuando nos empecemos A someter No lo cantamos Hoy al final Reina en mí Reina en mi corazón Bueno pues Dios Te está diciendo ahora ¿Cómo? Te está dando la palabra Y la solución Para que entonces Él empiece a reinar Yo me maravillé Desde que comenzaron Los cantos Todo era reina 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 Y el pastor Roberto Oraba Las naciones Están en caos No saben qué hacer Están inventándose Un montón de cosas Pero ninguna De esas cosas Que inventan Aunque algunas Tienen cierta reputación No tienen el valor Y la autoridad De la palabra Para hacerte Nacer de nuevo Para implantar El reino De Dios En tu vida Y quienes Forman parte En un reino Quienes Que hace Que el reino Sea grande En un reino Pues los que Forman parte Del reino El reino No es reino Sino los ciudadanos Incluso Cuando nosotros Vamos y visitamos Vamos de vacaciones Y cualquiera Ciudad O país Que decidamos Visitar Usted Siempre Siempre Se va Con Con la cultura Que vio Que se mueve En ese país Usted por ejemplo Por ejemplo Yo voy a Voy a poner un ejemplo Fue a Cancún En México Y uno se maravilla De la cultura De que hay todavía Mayas Que hablan su lenguaje Y como se relacionan Entre ellos Y la forma De vestimenta Eso es lo que Compone Lo que le da El valor A esa ciudad Lo que hace Que esa ciudad Sea Lo que lo caracteriza ¿Me entiende? ¿De dónde vamos a entender? Entonces Quiere decir Que en la iglesia De Dios Tenemos que Moderar el reino De Dios Que cuando los hombres Allá afuera Vean los matrimonios Digan Ahí se vive Ahí hay algo Diferente En esa casa En esa familia No es usual No es común Y eso atraiga Así como nos atrae Lo turístico El reino Así debemos atraer Pero si sucede Lo contrario Que cuando Venos de matrimonio Lo que menos quiere Y los mismos hijos Que viven en otra casa A veces Se sienten O rechazan El matrimonio Para vivir Como papá y mamá Como perros y gatos Olvídate Para vivir Como papá Y como mamá Y como no Como ella le grita Le avienta los platos Había una canción En México Que Se me la trae A memoria Que decía Detrás de la puerta Que vivía en apariencia Que cuando estaba Enfrente de la gente Si mi amor Y todo Y cuando cerraba la puerta Dice la mujer Le aventaba los platos Los sartenes Al marido Pero detrás de la puerta Ahí se mira Lo que es En la cama Lo que es En la economía Lo que es O sea cada quien Busca lo suyo Cada quien Por eso ahí dice El apóstol Pablo Sometidos Unos a otros Y está hablando De todas las áreas Que conlleva El matrimonio El matrimonio Ya tiene áreas En las que nos relacionamos En la comunicación En el área De cuidar Criar a los hijos En el área De las funciones Que están en la casa Si Dios nos permite La vamos a ir Mirando poco a poco Entonces ¿Quiénes forman Parte de ese reino? Pues los ciudadanos Del reino Pero si actuamos En el viejo hombre Jamás va a poderse Reflejar el reino De Dios Así que el apóstol Pablo En Efesios 4 17 Habla de Las cinco cosas Que están vacíos De contenido Que están ajenos Que no tienen Una conciencia clara De la revelación De lo que es el reino A donde fueron añadidos Que su entendimiento Está entenebrecido Que tienen ignorancia De los caminos divinos Que no han renovado Su mente Yo quería pasar Como las veces pasadas Leímos en Génesis Después si nos da el tiempo No Y si nos da el Señor Otra vez la oportunidad Para poder también Hay un montón de cosas Que uno puede extraerse Para poder mirar El reino de Dios También ahí Como lo hemos visto O sea que Cada hijo del reino Ahora tiene la capacidad Para poder vivir Y asumir Y vivir una manera Distinta Para vivir El reino de Dios Porque Dios Te ha dado La capacidad Para que el reino Brille en su esplandor Cada ciudadano Tiene que someterse Tiene que comprometerse A vivir así O sea la clave Está en la sujeción Que tenemos Hacia Dios En lo que Dios Ha dicho Pongan otra vez Efesios Capítulo 5 21 en adelante Hay unas Biblias Que tienen separado El 21 Y el 22 Lo tiene aparte No sé Como está en su Biblia Y hay otras versiones Que incluyen Desde el 21 Todo el contexto Pero cuando estaba Leyendo El Señor Me dijo Mira toda la carta Y mira Lo que el apóstol Pablo Fue enseñar ahí Y leímos Una y otra vez Lo digo Leímos Hechos capítulo 17 20 17 Que cuando fue A Éfeso Llamó a los ancianos Y lo primero Que le dijo Lo primero Que yo les enseñé Fue acerca De la fe En Jesucristo Después de que Ustedes creen Ahora les prediqué El reino de Dios Lo primero Que Jesús hizo Cuando vino A predicar Dijo Arrepentidos Porque el reino De Dios Ha llegado A vosotros ¿Cuál fue Sus primeras Palabras De Jesús Arrepentidos Porque el reino De Dios Ha llegado A vosotros Y es el mismo Lenguaje Del apóstol Pablo En 4 17 Cuando dice Cuando dice En cuanto a la Pasada manera De vivir Ya el reino Llegó Ya se puede Vivir Ya pueden Vivir En el nuevo Hombre Otra vez Efesios No me No Vuelvan a poner Los facilitadores Por favor Es más Sométanse Unos a otros Por reverencia A Cristo Para las esposas Eso significa Para las esposas Eso significa Para las esposas Está hablando En plural Las esposas Todas las esposas Que están En la iglesia ¿Qué significa? Léanlo Las esposas Cada una Porque el reino De Dios Llegó Y porque el reino De Dios Tiene que brillar En su esplendor Y para los hombres ¿Qué significa? El que sigue Porque el marido Es cabeza De su esposa O sea que la mujer Yo no he entrado Allá Con Progado mar Adentro Con la mujer Todavía Porque todas las mujeres Nos defiende Cuando vayamos Con la mujer Hay demandas Para ella también Porque el marido Es cabeza De su esposa Y como es cabeza De su esposa Entonces la mujer Tiene que someterse En todo Pero hay mujeres Que dicen No yo no me someto En esa área Ahí si mi marido Que no me toque Ese asunto Como dice Como Cristo Es cabeza De la iglesia Le está poniendo El ejemplo Si ustedes son Del reino Y la iglesia Es del reino La iglesia Se somete Voluntariamente A Cristo Él es el salvador De su cuerpo Que es la iglesia Siguiente Así como la iglesia Se somete a Cristo ¿Dónde está el versículo? No sé si Se brincó Vuelvelo a poner El 21 Dice para los maridos Eso significa Desde el 21 Regresan al 21 Para los Ya lo habían puesto Para los maridos A ver ahora Los maridos Para los maridos Plural A todos A todos Los que Estamos En la iglesia Para los Maridos Ayúdenme a leer Los maridos Eso significa Ame cada uno A su esposa Tal como Cristo Amó la iglesia En el mensaje Pasado Hablamos De como Cristo Primero Se entregó Antes de gobernarla Como se entregó Como su salvador Y no pude Traer todas las Aplicaciones Pero usted Siéntese Y estudie Como marido Primeramente Todas las Aplicaciones De Cristo Que renunció Dice Filipenses Se anuló Como Dios No se aferró Sino que primero Se humilló Completamente Y dice la palabra Que nos amó Sin que le amásemos Que cuando no éramos Nada Nos dignificó Eso quiere decir Que si Entramos ya Más en detalle Cuando los matrimonios Se casan Todos venimos De un contexto Cultural Familiar Donde muchas veces La mujer está dañada Y prejuiciada Por todo lo que ha vivido En la sociedad Por lo que ha vivido Con sus padres Y el marido Tiene la responsabilidad De dignificarla Ahí en el hogar No de dañarla Ni entorpecerla Ni como Como explicamos Repudiarla Ni humillarla Ni rechazarla Ni aborrecerla Más todavía Porque entonces ¿Para qué se casó? O sea que el que se casa Debe conocer Las leyes del reino El pacto Entonces cuando Nos vamos a casar Es bonito No está mal Escriba Lo que le desea Sus emociones Sus sentimientos Pero primero que diga Vamos a cumplir A someternos Como lo que está enseñando La palabra Eso es lo que le va a dar La solución Y la victoria O sea que Está diciendo Que ninguno Es independiente De cada uno En el reino De Dios Nosotros hemos Escuchado a nuestro pastor Que en el reino De Dios Nadie es independiente Lo vimos en el Génesis En el Génesis Cuando explicamos Las veces pasadas Como una cosa Está intercalada Con la otra Cuando se extingue Una especie Empieza a sufrir La otra Y nosotros empezamos A ser afectados Cuando los que le llaman Lunáticos O cuando el mar Está muy alto Cuando viene el weather Y hay frío Muchos se afectan De las rodillas Les duele el cuerpo Porque una cosa Es ese reino Nadie vive para sí Todos estamos Sometidos Por eso el apóstol Pablo Aquí hace un énfasis En los matrimonios Sométanse Yo les fui a predicar El reino de Dios Yo no les fui a predicar Emociones Que ustedes van Lo más grande Los mejores Les fui a predicar Que el reino de Dios Se tiene que establecer Y vivir en sus vidas Que Dios tiene que hacer El todo en ese matrimonio Amén Así que nadie Es independiente Y si nos paramos ahí Para decir que nadie Es independiente O sea que el marido No es independiente En sus finanzas En sus relaciones Ojalá no paramos Después un poquito más Para detallar ahí A profundidad Porque muchas veces Los dos dicen Yo necesito mi tiempo Yo necesito mi espacio Nadie es independiente De uno o del otro Aunque yo no estoy diciendo Que no le des un break Que no le des un descanso Pero dice Más adelante Ahí en la nueva traducción viviente Así que ya son Uno solo Si tú descansaste Mi amor Si tú descansaste Yo descansé Porque somos uno Si tú dormiste Yo dormí Si tú comiste Yo comí Si tú estás enfermo Yo estoy enfermo Cuando Elizabeth Estaba en el hospital Yo le decía al Señor Si soy una sola carne Con ella Se lo rogaba a Dios Dame el dolor a mí Ella déjala ahí Si quiere Pero dame el dolor Aunque sea a mí Yo le reclamaba a Dios Señor Soy una carne contigo Dame ese dolor Yo veía como Como cada 15 minutos Le tenía que inyectar morfina La dos es más fuerte Porque los dolores Eran horribles Gritaba Gritaba Hasta más no poder Estoy cansada De gritar y de llorar Como dicen los salmos Yo decía Señor Dame el dolor a mí Yo le decía Le tomaba la mano Y dice Señor Somos una carne Dame el dolor a mí Porque yo somos Una sola carne Y muchas veces Le quería decir Yo quisiera estar allí En tu lugar Que tú estés aquí Y yo esté ahí Para yo Yo no sé lo que tú Pero yo quiero estar ahí Yo le decía a Dios Dame Dame ese lugar Llévame a mí Y no te la lleves ahí Déjala ahí Cuando yo se lo expresé Ella me dijo Yo prefiero que tú estés ahí Y yo aquí Una sola carne Los dos sintiendo Pero aquel Como dijo el otro pastor En las predicaciones pasadas Que alguien se le quiere Quiere que se le muere La esposa Para casarse con otra Eso es diabólico O sea De la única manera De que yo me divorcie Entonces que se muera Porque se rompe el pacto Y entonces para casarme Con otra Es diabólico Eso es de la carne Del diablo El que te fomenta A divorciarte De Dios Es un espíritu Del diablo Está en Génesis ¿Qué hizo? La primera Que no se sometió En el Génesis Dice el apóstol Pablo Que Adán no fue engañado Sino que Eva Fue la que transgredió Con uno Que no se someta A los dos Empieza a entrar El mal Efesios dice Efesios 4 27 Dice Ni deis lugar Al diablo Nosotros no pensamos Todo lo que pasa En un matrimonio Lo dice aquí Es una sola carta Solamente que Nosotros a veces Como los secretarios Lo pusieron Lo queremos Dividir Pero es una sola carta Porque dice Y no con tristeza Al Espíritu Santo O sea que Cuando no nos sometemos Contristamos Al Espíritu Santo Lo apagamos Lo callamos La primera Que no se sometió En el Edén ¿Quién fue? Había una voluntad Que Dios les dijo El día Que comieses Del árbol De la ciencia Del bien y del mal No fue una manzana Dice el árbol De la ciencia Del bien Lo que representaba La obediencia A Dios No se ponga A investigar O a decir Que era una manzana O que era tal fruto Y representaba La obediencia La sujeción El sometimiento A lo que Dios Estableció Eso es lo que Lo que pasó En el Edén Con la mujer Que no se sometió ¿Qué pasó allí? Le dieron lugar Al diablo Y entonces Inmediatamente Vino el caos Vino el desorden Vino toda la consecuencia Que este día tenemos Entonces serio Cuando por eso El apóstol Pablo Dice Trayendo el reino Mirando el principio Por la revelación Del espíritu Diciendo Si va a haber reino Entonces deben someterse La primera Que no se sometió En el huerto ¿Quién fue? Mujeres Y por eso Primero pone allí A la mujer ¿O no está de más? Efesios 5.21 5.22 Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Plurales Si ustedes El Señor me Por gracia de Dios Me hace mirar Cada palabrita Y darle la aplicación Yo antes decía ¿Por qué casadas? No se supone que Yo decía Si yo hubiera escrito Decía a la casada Pero como está hablando De reino O sea las casadas En general Y al final Eimos que dice Y cada uno O sea está comprometiendo A toda la iglesia A todos los nacidos De nuevo Tenemos un compromiso Los unos con los otros Si mi matrimonio Algo mal No solamente Afecto a mis hijos Traigo vergüenza Traigo problema Traigo desunidad Al reino de Dios En la iglesia Local En la iglesia En el mundo entero Y eso hace Que el reino Pierda su esplendor Su gloria Su hermosura Entonces Estamos leyendo Que Adán Eva fue la primera Que no se sometió Por eso pone aquí O creen que está de más Porque cuando el apóstol Escribió Nomás lo escribió Por escribir Veo completamente Un trazo Del Espíritu Santo En ese orden Yo decía ¿Por qué no primero Si la demanda Es primero para el hombre ¿Por qué no primero Lo puso al hombre? Pero mirando ahora La revelación Dice primeramente Las casadas Porque Eva Fue la primera Que transgredió Fue la primera Que fue tentada No lo hagas así No te sometas a ese Con que Dios Ha dicho Que Dios Ha dicho Ni que no Tú vas a hacer Otra cosa Tú tienes Un futuro Más diferente Tú tienes Algo mejor Tú no te mereces Eso Entonces Le estás Dando lugar Al diablo Y debes Por eso La demanda A las esposas Sujetas Que a muchas mujeres Por como dijimos Las veces pasadas Por cuanto Han sido dañadas Por nosotros Los hombres Les cuesta Pero dice la palabra Que ahora hemos llegado Al reino de Dios Y que la mente Debe ser renovada Entonces dice Entonces los dos Deben someterse La subordinación Del reino Leímos al principio Que subordinar O someterse La palabra Subordinar Que tiene implicaciones De cada uno Tiene una posición Inferior O sea Yo soy inferior A ti Yo estoy sometido A ti Nada es que Yo voy por aquí No te aviso Donde voy Y nada es que Yo empiezo a hacer Un business Por aquí O empiezo a hacer Un negocio Por aquí O empiezo a hacer Algo Y yo nunca Oh se me olvidó Avisarte Perdóname No, 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 no Vamos a renovar La mente Así como Jesús Decía No hago nada Que no vea Será el Padre No digo nada Que no vea Será el Padre Ahora dice Así como Cristo Se sometió Así también ustedes Como matrimonio Está diciendo No hagan nada Si no están de acuerdo Aunque esté correcto Si la esposa No está de acuerdo No lo hagas Si el esposo No está de acuerdo No lo hagas Porque no está de acuerdo Vuelvo a repetir Si ella no está de acuerdo Y tú no estás de acuerdo Aunque esté el otro correcto No lo hagas Pídele al Espíritu Santo Convéncelo de esta verdad Si eso es verdad Convéncelo tú Yo he escuchado Testimonios de pastores Hablando en el ministerial Que cuando ellos Iban a ser ordenados Ellos veían Que su esposa No estaba preparada Entonces ellos Le decían al Señor Si tú me llamas Al ministerio De ministros Que quieren ser Íntegros con Dios Decían Díselo a ella Dale la convicción También a ella Porque yo no la quiero Llevar a algo Que ella no esté convencida Tampoco Y hay testimonios De ministros Que como Dios Les hablaba a ellas Incluso está el testimonio Del pastor Manolo Gando Que él decía Que cuando Dios Lo llamó aquí A la mancha de la esperanza Tiene que dejar la iglesia Y también él pidió Que se lo revelara A su esposa Juliana Que Dios haga bien Siempre la casa A la familia Gando Y entonces quiere decir Que si no están convencidos El uno del otro De cualquier cosa Que vayan a hacer Sea en la relación Entre ustedes En las amistades Ojalá Podamos ir a aplicar Con las amistades En todo lo que vayan a hacer Si no están de acuerdo No lo hagan Porque entonces No se están sometiendo Los unos a los otros Y eso que parece Que parece que fue bueno Para ti Y aunque sea bueno Porque ni a un Dios Dice que Nada que no es por fe A ver si me recuerdan Los pastores aquí Dice que lo que no es de fe Es pecado O sea que Si Dios te manda A hacer algo Y tú no estás convencido No lo hagas Porque es pecado Porque lo estás haciendo Pero no estás convencido Ahora déjate Ministrar por el Espíritu Santo Para que te convenza Porque si hay dureza De corazón Y es de Dios Pero por tu dureza No lo quieres Entonces ahí vas a fracasar O sea si Los dos tienen que ser subordinados Nada Ni el hombre y la mujer Pueden hacer algo Yo a mí me gusta así A ti te gusta así O tal vez si le gusta a ella O ella así Por ejemplo La sopa Un ejemplo A mí me gusta que sin sal A ti sin sal Bueno A ti te gusta a ti así mi amor Bueno así te lo sirve Estoy de acuerdo contigo Pero no Tú cómetelo así Así te lo preparé Cómetelo así No pero a mí no me gusta así Bueno estamos sometidos Tú eres superior a mí Va te lo hago como a ti te gusta Y yo me lo hago como a él Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo No pongan que somos iguales Entonces los dos tenemos que comer La misma cantidad de sal Los dos tenemos que entrar al refresco O los dos le tenemos que entrar al chile Los dos le tenemos que entrar al pan O lo que pongan Estoy poniendo ejemplos Ahora un poquito más prácticos O sea sometidos los unos a los otros Voy a salir ¿Tú me permites salir? No yo voy a darle cuenta a mi esposa Se van a volar de mí en el trabajo ¿Qué va a decir mi mamá o mi papá? Machismo religioso cultural No yo no me someto a nadie Si yo por eso soy el macho de la casa Yo soy el varón aquí Yo estoy aquí para gobernar ¿Yo qué le voy a dar cuenta de mi cheque? Yo no tengo que decir cuánto gano Si estamos hablando de Estoy hablando ahora El apóstol Pablo está aquí hablando A iglesia que ha nacido de nuevo A iglesia que se le ha predicado el reino A iglesia que tiene el Espíritu de Dios Por eso Dios me hizo mirar allá en Romano Dice si es que el Espíritu de Dios Está en ustedes Si no ni se apunten Porque ni se van a poder someter Porque la carne no puede Ni quiere ni se sujeta Y si cuando algo está pasando en el matrimonio Entonces me dicen Ah entonces yo nací de nuevo Pero estoy actuando en la carne Porque la carne con sus designios Es enemistad contra Dios Entonces ¿Qué vamos a hacer Para ponernos de acuerdo? ¿Cuál es la solución? Primeramente vayan juntos A humillarse delante de Dios Yo leo que el Señor me trae a la mente Algo que hubo una En los matrimonios vamos a sufrir Embates también Desacuerdos Porque cuando alguien se casa Tiene procesos de adaptación Y de crecimiento y de maturez No podemos ignorar eso Y debemos esperar a que Cada uno vaya creciendo Y adaptándose y sometiéndose El uno El otro Teniendo paciencia Considerando El uno Al otro Esta no es una charla Para alguien que se va a casar Es aquí El apóstol Pablo Así instruyó No diga una charla Para alguien que se va a casar No, no, no Así el apóstol Pablo Instruyó Cómo debe vivirse El matrimonio El reino Entonces vamos a experimentar Mentiríamos Si dijéramos Que no hay conflicto Hay Ahora ¿Cómo los vamos a resolver? Hubo una ocasión En que En que Elisa Bedillo Un día Ella quiso Usualmente Yo salía por las compras Y decíamos ¿Quieres que vayamos juntos? ¿O quieres que vaya yo? Y ella decía No, yo me quedo cocinando Y tú vas a hacer las compras Y te traes esto Y esto Y esto Hay quien le dijera No, yo no soy mandadero Que vaya la mujer Nos poníamos de acuerdo Tú lavas los trastes Tú cambias los pañales Tú haces esto O sea, sometidos Sí, yo hago esto Yo hago el otro Y recuerdo que un día Algo Algo raro pasó Y uno se fue adaptando Porque al principio Ella me decía Que le costaba Someterse a mí O sea, al principio Ella me decía Me costaba mucho Adaptarme a ti Porque ella Pues quería vivirlo Al principio Y cada uno Al principio Pero conforme Fuimos escuchando Las predicaciones A través de nuestro pastor Y de los pastores Que venían Íbamos a la casa Y vamos a vivir eso Cómo lo aplicamos ahora No salimos Qué bonito sermón Ahora Cómo lo aplicamos Fíjese Dice la Biblia Que la iglesia Crecía Perseverando En la doctrina De los apóstoles ¿Qué es perseverar En la doctrina De los apóstoles? Que esa gente Se iba a su casa Y iba a decir A ver Cómo podemos vivir esto Traerlo a lo práctico A nuestra vida No, sí El pastor habló De esto Ah, qué bonito Ah, sí Vamos a la otra semana A ver qué dice Persevera Le daban mente a eso Constantemente En la casa Era esa la plática De eso Dios dijo esto Dios dijo esto Dios dijo esto Dios dijo esto Vamos a hacer esto Porque Dios dijo esto Yo recuerdo Que cuando Fíjese la imagen O la visión Que tienen de afuera De nosotros Cuando yo estaba Antes afuera Antes de que el Señor Me trajera para acá Mire la visión Que tienen de aquí Es que cuando En el amanecer En el amanecer La esperanza El Señor habla Ya habló Dios Hay que obedecer En esa casa Ya habló Dios Hay que obedecer Y yo cuando Escuchaba eso Como dijimos Anteriormente El reino Wow Qué bonita iglesia Dice a eso Dios habló Yo tengo que someterme Pero a veces Que decimos Dios habló Oh sí Yo me voy para allá A hacer lo que Se me antoja Igualmente Entonces le decía Que ella salió Y le dije Vamos a ponerlo de acuerdo Vas tú a las compras Y yo me quedo ahora Cocinando Quedando los niños Salió Y de repente Recuerdo que Mi cuñado me habló Y me dice Oye están repartiendo comida Aquí Están a la comunidad Dice no sé si quieres ir Entonces le digo Oh gracias Entonces yo le llamo Y le digo Mira A dos cuadras De donde tú fuiste A comprar Están dando algo Pasa por ahí Así ya no salgo yo Ya solamente Hace un viaje Y de repente Me contó No yo no puedo ¿Cómo voy yo allí? Yo salí a una cosa Yo no puedo hacer la otra Y le digo Bueno pero si tú saliste A hacer la compra Pues por ahí Aprovecha el viaje No, 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 no Tú ve cuando tú puedas Le digo No pero yo tengo que entrar A tal hora a trabajar Y no me voy a dar tiempo No, no, no Bueno entonces bien Déjalo así No pero no me obligues No te estoy obligando Pero fue algo Que sucedió Unos dardos Del diablo Mi hermano Que llegaron ahí Y lo que quiero Decir es para llegar A lo siguiente Cuando ella me dijo Eso me colgó Yo me ofendí Como me colgó Y me enojé Dije Me está rechazando Está sobrepasando Mi autoridad Y a mí Yo me encendí en fuego Y le volví a llamar Y no me contestaba Eso me encendió Más todavía ¿Qué le pasa? Y entonces No me contestó Y cuando llegó a la casa Le digo ¿Qué te pasa? Yo te dije Que se me encendió El viejo hombre Y ella dice No, no, no A mí tú no me vas a Yo no voy a someter Más a ti Y dice ¿Cómo tú me estás Mandando? Yo no voy a soportar Eso más Y yo dije ¿Qué pasó? Y de repente A mí se me levantó Como dice aquí La vanidad de la mente Y dije ¿Cómo yo voy a estar Soportando a esta mujer? Yo me he entregado Yo le doy cuenta De todo lo que hago Y una cosa tan sencilla ¿Qué me espera adelante? Yo pensé en ese momento Y empecé No, yo qué voy a hacer Soportarla Yo puedo conseguir otra mujer Porque eso es lo que viene Del viejo hombre Que dice aquí Que cuando actuamos En el viejo hombre Pero en unos dardos Hermano de fuego Que yo no sé Si a usted le ha pasado Le va a pasar Le estoy diciendo Como un ejemplo En unos dardos así Que no te dejes Véngate Divórciate Así eran los pensamientos Así mis hermanos Y yo recuerdo que decía ¿Qué hago Señor? ¿Qué hago? Y por dentro No, yo no me voy a dejar Y yo trataba de hablar Cuando dice No me hables Y es más Dice Yo no te voy a hacer más caso Y salió de la casa Y tomó las llaves Eso encendió mal la llama Y yo le dije ¿Vas a volver o no vas a volver? No, no voy a volver Voy a volver cuando yo quiera Y eso Eso encendió más el asunto Y yo decía ¿Qué hago? Yo por dentro Estaba ardiendo mis hermanos Y yo dije No, esta no me la hace Dije No, a mí no me importa Iglesia No me importa reino A mí no me importa El llamado Dije A mí no me hace eso Esta mujer Y por dentro Y el Espíritu Santo Me dijo Sométete Tírate de rodillas Y dije No Y el Espíritu Santo Me decía Es una trampa del diablo Eso pasó días antes De que el Señor El pastor nos llamara Porque el Señor Le había indicado Que íbamos a ser Llamados al ministerio Fíjate La trampa del diablo Que se originó antes Y entonces Me acuerdo que dije No, a mí no me importa El ministerio No me importa esto Yo no sigo con esto Yo no voy a soportar Eso así Y cómo yo voy a dar testimonios Si no puedo someter a mi mujer Eso me vino así Como una ráfaga Era así Y recuerdo que Que el Señor me decía Es una trampa Tírate de rodillas Y dije No me voy a tirar Me voy a vengar Y cuando venga La voy a hacer Y empecé a planear Mis estrategias La voy a hacer así Y así Le voy a decir esto Y esto Y esto Y se va a humillar Porque se va a humillar Y me levanté en el viejo hombre Y dije Yo a mí ninguna mujer Me ha rechazado Y no voy a hacer Me levanté en el viejo hombre Y yo no voy a soportar Esto hago esto Esto, esto, esto Y se acabó el asunto Y va a responder así Y yo la voy a sacar de aquí Y el Señor me decía Tírate Es una trampa Y yo por dentro No, no Y me vino Las administraciones De nuestro pastor Que dice que hay matrimonios Que por una palabra Se han destruido Relaciones de tiempo Dice Acuérdate de eso Y yo venía así Y empecé Dije Señor Me someto Y entonces me tiré de rodillas Y ahí me puse a orar Señor perdóname Y dije Perdónala a ella Y perdóname a mí Y empecé a decir Perdóname No dejes Y dije No me dejes levantar de aquí Hasta que no hay una solución Y ahí orando, orando Y entonces Cuando ya el Señor me perdonó Y me calmó Me dijo Ora por ella Porque ahora mismo Estás siendo atacada Y empecé a orar por ella Por su mente Por su corazón Y cuando ella regresó Le dije Yo todavía tenía Me voy a vengar Me voy a vengar Me voy a vengar Y estaba ahí ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y el Señor No, ya te humillaste Ya te perdoné Ya arreglé el asunto Y no sabía Cómo dirigirme Y le hablaba Y me daba la vuelta Entonces agarré Y me acerqué a ella Y le digo Ven Perdóname Y le digo Vamos a tirarme de rodillas Y vamos a pedirle Perdón a Dios Y empezamos a orar Los dos Perdónanos Y cuando ella se levantó Y terminamos de orar Y nos quebrantamos Fue un jueves Recuerdo que Que ella me dijo Tú no sabes Que cuando yo salí Por esa puerta Escuchaba voces Que me decían ¿Para qué tú te guardaste Virgen para este hombre? Mira cuántos te pretendían Mira cómo Cómo tú Te estás sometiendo Tú eres muy joven Tú no puedes estar Con este hombre Decía Esos pensamientos Me venían Y yo le digo Yo sentía lo mismo O sea eran dardos Del diablo mi hermano Por eso dice aquí No des lugar al diablo Y recuerdo Cómo nos humillamos Y oramos Ese día fue un jueves Miento No íbamos No íbamos al trabajo Tenía una cita en el doctor Y yo quería llegar a tiempo Es cierto Entonces recuerdo Que ese día Era un día jueves Y no podíamos ir Porque se nos hizo tarde Por todas esas cosas Y nos sentíamos De cierta manera culpables Al que Dios nos perdonó Dice No vamos a quedarnos Hoy en la casa Para no ir ahí A pararnos Con nuestras caras todavía Porque va sonando La herida poco a poco Entonces recuerdo Que ya llegó el tiempo Del culto Nos conectamos Y recuerdo Cuando estábamos Adorando ahí En la casa Vino el Espíritu de Dios Y me dijo Hoy salvé tu matrimonio Si hoy tú no te hubieras sometido Y no hubieran Se hubieran humillado Hoy el diablo Se los hubiera llevado de frente O sea por eso Quiero decirle Que hay que someterse Inmediatamente Mis hermanos Por eso aquí En Efesios Es un solo pensamiento Nacimiento de un nuevo Renovación de mente Dice No des lugar al diablo Ni con tristeza El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Te está hablando Te está diciendo algo Si lo callas Ya no tienes la fuerza Para lograrlo Se levanta el viejo hombre Y el que gana Es el viejo hombre Vuelve como ¿Qué hubiera pasado Si Eva hubiera dicho Adán Me está pasando esto Estoy escuchando una voz así Como lo acabo de decir Estoy escuchando otra voz Alguien me está llamando A otra cosa ¿Qué hubiera pasado Si Eva hubiera dicho A ver a ti Que Dios te dio la autoridad Por eso Ustedes creen Ahora viendo la revelación ¿Creen que el apóstol Pablo Cuando instruye aquí Las casadas Primeramente Que fue Nomás por poner O fue el Espíritu Con su perfección Escribiéndolo Exactamente Como Él quiere Que se haga Un aplauso al Señor Santo Dios Santo Amén Así que Seguimos Así que Cuando no se someten Los unos a los otros Hay un divorcio interno Hay muchos matrimonios Que viven En un divorcio interno Porque no hay sometimiento De los unos a los otros Porque vamos a decir Que nadie es independiente En la relación No hay que es mi espacio Mi tiempo Yo no estoy diciendo Que no se haga Estoy diciendo que La idea correcta es ¿Descansaste? Descansé O sea no que Yo estoy bien cansado Y tú no, no, no O sea tú estás cansada Yo recuerdo que llegaba Al trabajo Y le decía Vete a descansar Tú has cuidado A los niños todo el día Ahora vete a descansar No, no Yo te voy a dar De comer algo No, yo ya comí Algo en el trabajo Vete a descansar Yo sé que no es fácil estar Aunque los niños son una bendición Pero a veces Estar ahí todo el tiempo Echando gritos Recogiendo juguetes Cambiando pañales No es fácil O con los tineros Que tienen ya niños grandes O en esa edad Son difíciles Entonces yo llegaba Y decía Vete a descansar O yo recuerdo Que me levantaba temprano Cuando me tocaba Entrar a trabajar temprano Y los viernes Llegaba a las 12 Del trabajo A la una Porque es el día Que hay más gente Y el sábado Me tocaba entrar A las 8 de la mañana Entonces yo Y el sábado Me tocaba doblar turno Entonces yo le decía Trataba de llegar Así lo más obesito Que pudiera a la casa Para no despertarla Irme a mi cuarto De oración Le daba palabra Y a una de ellas Se levantaba ¿Quieres decir algo? No, no, no Vete a descansar Porque mañana Tus días son Un día largo Con los niños Y cuando me despertaba El otro día Me levantaba De calladita Para no despertarla Y cuando ella veía Yo estaba vestido Y ella me había hecho Me desayuno Y ella me iba a decir Ay perdón A menos te dice No, no, no Yo lo que quiero Es que tú descanses Porque tú vas a tener Un día largo Con los niños Olvídate de mí Yo me puedo atender O sea es sometiéndose Cuidándola Y ella también Cuidándome a mí No es porque No estoy hablando de mí Estoy hablando que Dios te hace vivir Te hace entender Y si te sometes Funciona hermanos El problema es que Cuando tenemos Como el pastor Está predicando Nuestro pastor El orgullo Yo no me someto A esta ni a esta El orgullo Que fue Que es la naturaleza Caída del diablo Que le inyectó A la humanidad Cuando optamos En la vanidad De la mente Entonces surge eso Amén Entonces Esa relación Que tenemos De matrimonio Debe estar Sujeta En el dinero Hay que ponernos De acuerdo también Vean el mensaje Parece que es No os hagáis Esclavos de los hombres Cuando el pastor Habla de Que se compra Lo elemental No se compra algo Se no se tiene Veanlo ahí con más Pero lo que le quiero decir Es que Por ejemplo Algo práctico Rápido Sencillo En el dinero Por ejemplo Nuestro dios Uno es En la predicación Que Dios le da A nuestro pastor De esas revelaciones Que hay una sola moneda En la casa O sea No hay como Que tú trabajas Tú pagas 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 Con ella Recuerdo Recuerdo que Yo tenía Le declaré Cuánto yo tenía En el banco Yo tenía mis ahorros De mis taxes Y ella casi No tenía nada Porque casi siempre Ganaba poquito Se quedaba sin trabajo Y tenía unos cuantos Dólares ahorrados Entonces Yo le dije Mira Antes de casarnos Mira yo tengo tanto Tengo tanto en México Unos ahorritos No es mucho Pero declarando Porque está sometido Tengo tantos ahorritos Ahora Vamos a fusionarlos Tú quieres fusionarlos Quieres ponerlos juntos Y al principio Como que decía Como ella estaba acostumbrando A enviarle lo suyo A sus papás Entonces decía No porque eso Lo voy a dar a mi papá Si no me da Entonces empezó a razonar Y le digo Hemos aprendido Que es una sola cartera Que es una sola cuenta Y al principio Le dice Bueno está bien Y recuerdo Cuando al principio No había niños Ella trabajaba Y su cheque Era la mitad del mío Entonces le decía ¿Qué prefieres? Al principio No me lo daba Y yo le decía Bueno Dios dijo Pero no le dije Dame Completamente Hasta que Dios La convenció Entonces me lo dio Pero todavía lo hacía Como todavía Como Y le decía ¿Qué prefieres? Un ejemplo Un ejemplo En ese tiempo Creo que eran Como 500 Que yo ganaba No recuerdo Y le digo ¿Qué prefieres? Tus 210 dólares Con más mis 500 Tenemos 700 Entre los dos Es de los dos No es mío Es de los dos ¿O qué prefieres? Tener tus 210 Nada más Y tú pagas esto Y tú pagas el otro No por los dos Porque ese es el reino De Dios Y entonces Así fuimos fusionando Y entonces recuerdo Que en la pandemia Yo estuve sin trabajo Como tres meses Porque no me enfermé Del virus Pero me enfermé De otra cosa Que tuve como tres meses Postrado en cama Ella pensaba Que iba a morir En ese tiempo Y ella me decía Que vamos a tener dinero ¿Cuánto hay? Le digo Mira Tenemos para vivir Hasta como cuatro meses Sin problema Y dice Guau Gloria a Dios Que tú has administrado Le digo Mira Sin problema Podemos vivir Como cuatro meses Sin problema Sin trabajar Así que Olvídate del dinero Olvídate de eso Yo no estoy esperando En el En el cheque De lo que dieron Dije No Porque ni nos dieron En ese tiempo Al principio Le digo Así que yo no estoy Esperando en eso Dios nos enseñó A administrar Vacas gordas Y vagas flacas Y hemos estado De acuerdo Y funciona El reino de Dios Hay más aplicaciones En la relación De amistades No voy a entrar ahí Pero voy a entrar A algo que Que Dios me hizo Que eso sí Que tenemos que mirar Hoy Antes de terminar Entonces el sometimiento Es porque estamos Todo estamos basados En el reino de Dios El reino de Dios Dios está basado en amor Cuando Dios te da Una persona Te da el amor Por la persona Y ese amor Que lleva atracción Que tiene emoción Que tiene sentimientos Los sentimientos Y las emociones No son malas Porque Dios las creyó Y Dios te las dio Para usarlas Y para expresar Tu amor Y dar detalles El problema Es cuando no están Renovados Y alineados A la mente De Dios ¿Cuál es el problema? Cuando no están Renovados Y alineados Con la verdad Con la santidad Con la pureza De Dios ¿Por qué lo digo? Porque Bueno es que ya Dios me dijo Que es esa O es este Entonces dice Muchas veces Pero yo te amo Y entonces Voy a aplicarlo Como si me lo dio Entonces hay Muchos hombres Que forzan a la mujer A llevarla a la cama Antes del matrimonio Aún cristianos Pero es que yo te amo Tú no sabes Como Pues el amor El amor de Dios Es puro Es santo Es verdadero Ahí te está llevando A mentira A inmundicia Aquí lo dice Se perdieron Y se entregaron A toda lascivia Y con avidez A toda clase De impureza El amor de Dios Es puro Es limpio Es santo El amor de Dios No es inmundicia No es impureza Aunque si lo hiciste Dios te perdona Y te restaura Yo recuerdo Cuando escuché El mensaje Como una virgen Pura para Cristo Yo recuerdo Que ya estábamos De novios Todavía no llegaba aquí Pero lo escuché Desde mi casa Por internet Y recuerdo Que cuando Dios Nos dijo eso Y el pastor Ahí dijo Que es bueno Que las jovencitas Entreguen su virginidad A Dios Y vengan al altar Y se incomprometan Con Dios Recuerdo que yo Y mi cuñado Fuimos a comprarles A ellas Éramos novios Un anillo Y vinimos en un jubileo Si no me recuerdo Al altar Y las presentamos Para delante de Dios Decirle que las íbamos A presentar vígenas Hasta el altar Y Dios honra Eso para Dios Tiene un peso Tan grande Mi hermano Eso para Dios Es algo de gran estima Es un olor fragante Es el esplendor De la gloria Del Rey Porque así Dios Así Jesús Va a presentar A su iglesia Pura y sin mancha Delante de Él Por eso dice Se entregó por ella La purificó Para presentársela Porque se ama A sí mismo Hay mucho que aplicar En a sí mismo Y eso A ver si puedo llegar A lo que quiero llegar Y lo demás lo guardamos Entonces lo primero Que pone en el corazón Es amor Y está basado En su reino Un amor puro Un amor santo Un amor limpio Un amor verdadero Fíjense que aquí dice Me gustó como dijo El pastor Vicente La vez pasada Que terminamos Que hay un antes Y un después Yo les he dicho Que antes de conocer A Cristo Lo que yo era Lo que hacía Pero cuando Dios Me dio la oportunidad Nací de nuevo Y como dije Las veces pasadas Yo dije Señor si tú quieres Que me case Yo me caso Elíjela tú Entonces dije Pero ahora Si tú me das La oportunidad Nuevamente Ahora quiero hacerlo De acuerdo a tu reino Y Dios me dio La oportunidad Así que Dios Te da la oportunidad Si tú te divorciaste Y ahora estás en Cristo Lleva gloria Al nombre de Dios Llevando a esa mujer Pura al matrimonio Aunque te cueste Muere Para ir al matrimonio Hay que ir muerto Cristo primero murió En la cruz Por ti Para amarte Y demostrarte Cuanto te ama O sea que hay que morir Al yo Amén Así que ese amor Es sincero Es honesto Nada El amor No hace nada indebido No hace daño Así que aquellos novios Que dicen Pero yo te amo Y a veces Le dicen a la muchacha Pero no te va a pasar nada No va a pasar nada Ese es un cuento Tan ingenuo Y una frase Tan repetida Tan vieja Que quieren llevar A la niña A la muchacha A la cama Antes del matrimonio No va a pasar nada No va a pasar nada Y a los nueve meses Está ahí Lo que no iba a pasar nada No va a pasar nada Nomás nos vamos a besar Y a tocar algo Pero no va a pasar nada No va a pasar nada Vamos a ir a donde Dios Me quiere llevar Para terminar con eso Santiago 5.12 Santiago 5.12 Gloria a Dios Santiago está después de Hebreos 5.12 Aquí me tienen mis hermanos Pero sobre todo hermanos míos Nunca jueguen por el cielo Ni por la tierra Ni por ninguna otra cosa Simplemente digan Sí o no Para que no pequen Y sean condenados ¿Por qué estoy trayendo Esta referencia? Porque cuando una persona Va a ir al altar Se piensa casar Estamos hablando Que el pensamiento Del apóstol Es de ir Con la mentalidad Del reino Entonces los que van A ir al pacto O los que están En el pacto Dice ahí Pero sobre todo hermanos míos Nunca jueguen por el cielo Ni por la tierra Cuando alguien se casa Invocamos el nombre ¿De quién? El nombre del Señor Que dónde está En el cielo Y todo el gobierno Todos los ángeles Ancianos Todo eso que vemos En el apocalipsis Están ahí viendo Todo eso Y dice ahí No jueguen por el cielo Ni por la tierra Ni por ninguna otra cosa Simplemente digan Sí o no Para que no pequen Y sean condenados O sea digan Sí o sea Que cuando vamos a ir A ese altar Y la mujer Y el hombre Vamos a decir sí O sea debemos tener en mente Lo que vamos a establecer El reino de Dios Y que vamos a estar subordinados Los unos a los otros Ese juramento Originalmente viene de De un juramento Que se hacía en el altar Para involucrar El carácter Y la autoridad de Dios Para respaldar un reclamo O una promesa Vuelvo a leer Eso viene originalmente Del juramento Que se hacía en el altar Para involucrar El carácter Y la autoridad de Dios Para respaldar un reclamo O una promesa O sea que Cuando yo voy a ir ahí Y decir Yo estoy Me estoy comprometiendo A someterme A sujetarme O sea que Ese sí que tú dijiste Es decir Sí me comprometo A sujetarme Aunque te cueste morir O sea que Se va a casar Los que están casados Vivir el reino Es sometidos por amor Pero ya tú dijiste Que sí Ahora por qué Estás diciendo Que no Tú dijiste Que sí en ese altar Ahora por qué Te quieres desligar De lo de Dios Galatas 3 5 17 Si no mal Estoy Galatas 5 5 17 No, no, no A ver si ustedes Los que están ahí Se recuerdan Dicen que Porque una vez Ratificado un pacto Aunque sea de hombres No se puede abrogar No se le puede añadir Ni se le puede quitar Yo tenía aquí A veces se le vaya a uno La cita ¿Lo encontraron? Bueno, esa es la idea Que lo que está diciendo Es que un pacto Una vez ratificado Aunque sea de hombre No se le puede añadir Ni quitar Trayendo todo lo que Hemos dicho hoy Si ya dijiste que sí Ahí está Hermanos Hablo en términos humanos Un pacto Que es el matrimonio Aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida Ni le añade O sea que cuando Vamos a ir al altar Vamos a decir Estás comprometido A esto Te vas a cometer Tú a mí Yo a ti Por amor Y en amor Mateo 5 37 Esa es la cita La otra Mateo 5 37 Ayúdenme ya A los hermanos Que están al frente Pero vuestro hablar Sea sí Sí Póngala en la Traducción Viviente Por favor Sí está bien Ahí está bien Esa perfecto Simplemente Di sí Sí lo haré O sea que cuando estamos aquí Vienen al frente Vamos a decir ¿Sí te vas a someter? ¿Qué van a decir las mujeres? ¿Qué van a decir los maridos? Dice Sí lo haré No lo haré Cualquier otra cosa Proviene del maligno Cualquier otra cosa Viene de la mente caída Del viejo hombre Efesios 4 Dice Cualquier otra cosa Viene De que no has querido Renovar tu mente Cualquier otra cosa Viene del maligno ¿Qué le dijo A Adá de Emma? No No ¿Tú qué te vas a someter A Dios Ni a tu hombre? No Ven Dale aquí conmigo Amén Así que Si cuando fuimos allá Al altar Fuimos honestos Y estuvimos claros Y de acuerdo Con las reglas del reino Después de juzguramiento Cualquier fallo En cumplir nuestra palabra Deshonra a Dios Y proviene del maligno Deshonra a Dios Y deshonra a Dios A la vista de la gente O sea Pablo Pablo Del apóstol Pablo Habla de que La única forma Como el Señor También lo ha dicho De separación Es con la Docterio Y la fornicación Aunque Después hablaremos de eso Que se puede restaurar El matrimonio también Pero lo que Dios quiere ver ahora Es que Esa es la situación Mis hermanos Que Debemos estar Comprometidos A vivir con el reino Les doy una clave Para aquellos Que están pasando Situaciones Que es la que yo dije En el ejemplo Con Elizabeth Es que Dice la palabra Que si Que nos confesemos Nuestras ofensas Unos a otros Para que seamos Perdonados y sanados Confesados Vuestras ofensas Para que seáis sanados Cada vez que usted Cometa algo Con un error O con su esposa Con su esposo Pida perdón Y más del esposo Yo aprendí mucho Eso de Elizabeth Al principio Me costaba Pero aprendí Un tanto también De ella Porque ella me decía Perdóname por nuestro Perdóname por la naturaleza ¿Por qué me pides Perdón cada rato? No porque ya aprendí Que debo respetarte Y someterme Y yo aprendí A pedir perdón Y ahora yo también Paso pidiendo perdón A la gente Pero pase pidiendo perdón Y yo le decía Ahora ven y llora por mí O sea Ven y llora por mí Muchas veces No, ¿cómo voy a llorar por ti? Ya cuando veía Más que yo era Que ya estaba aquí Como pastor Dice no, pero tú En la casa Yo no soy pastor En la casa Soy tu esposo Y yo estoy aquí Para someterme También para contigo O sea Ven y llora por mí Y viera la sanidad Que viene Una de las cosas Que no vemos Es que el Espíritu Santo Es contristado Y si no tienes Esta vida No se puede vivir Sin el poder Del Espíritu Y si contristas Ya apaga el Espíritu Es un fracaso Entonces Así que Pásennos hermano Por favor del altar Yo quiero que Los matrimonios Los que tienen Su esposa aquí Tomen la mano De su esposa Y vamos a pedirle Perdón Vamos a pedirnos perdón Unos a otros Dios quiere sanar A su iglesia El juicio empieza Por la casa Hay juicios De las naciones Y primeramente La casa Tiene que estar En orden Si la casa No está en orden Aunque haya ministerio Lo demás No tiene No tiene trascendencia Porque no hay Un impacto No hay testimonio En el hogar Así que cantemos No sé si cantemos Reina en mí Juan O la otra Que cantamos Para cerrar Este tiempo Amén Pónganse de pie Vamos a Presentarnos Delante de Dios Dando gracia Ahora por la palabra Hemos sido Redarguidos Convencidos Retados Sanados Iluminados Amén Adoremos Aleluya Te adoramos Señor Te bendecimos Te exaltamos Eres bueno Señor Eres fiel Eres santo Así es tu reino Señor Como tú De pureza De santidad Por eso nos rendimos Hoy como matrimonios Amén Quiero verte en tu gloria Quiero verte en tu santidad Quiero verte sentado en el trono Mi corazón Pedimos matrimonios Reina en mí Reina en mi corazón De adentro hacia afuera Transformame hoy Reina en mí Escucha mi clamor Escucha mi clamor Me aferro a los cuernos del altar Amar a mi vida Para mi vida Declarar Que eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Quiero 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 verte en tu gloria Quiero verte en tu santidad Quiero verte sentado en el trono De mi corazón Quiero verte en tu santidad Quiero verte sentado en tu santidad Quiero verte sentado en el trono De mi corazón Reina en mi corazón Reina en mi corazón Reina en mi corazón De adentro hacia afuera Transformame hoy Reina en mi Escucha mi clamor Escucha mi clamor Me aferro a los cuernos del altar Sobre mi clamor Sobre mi clamor Sobre mi clamor Eres Señor Eres Señor Sobre tu iglesia Eres Señor Aleluya Aleluya Vamos a dar testimonio Vamos a dar testimonio a la iglesia Pedimos perdón Pedimos perdón delante de ti Por todas las veces Padre Que no nos hemos sometido Que no nos hemos humillado Por todas las veces que nos hemos revelado Contra tu consejo Contra tu palabra Perdona Perdón Entre matrimonios Nos perdonamos Las ofensas Señor Sánanos Nos confesamos Que nos hemos herido Con palabras Con gestos Con actitudes Con rechazos Con rechazos Dios mío Con indiferencia A lo que te pasa Nos pedimos perdón En esta hora Señor Nos hemos cantado Que reines tú Ahora el Señor te dice Quiero reinar Quiero reinar Me lo has pedido Por eso esta palabra La traje hoy No fue una casualidad Que tu siervo Vicente Terminara con esa La adoración Y todos los cánticos El Señor dice ahora Quiero reinar Tú me has pedido reina en mí Ahora yo te digo Quiero reinar Quiero reinar Sométanse unos a los otros Ahora el Señor dice Lo sano Sana Señor Tú estás sanando Espíritu Santo Tú estás sanando Raíz de amargura Resentimientos Tú estás sanando Tristezas Penas Malos entendidos Tú te estás llevando Todo dardo del diablo Toda duda Todo temor Todo lo que ha sembrado Discordia en el hogar En esta hora Nosotros En la sangre de Cristo Nos lavamos Reconocemos que en ti Hay perdón Que en ti hay salvación Que en ti hay restauración Venimos delante de ti Diciendo Reina en mí Límpianos Santificanos Queremos que tú gobiernes En nuestras vidas En nuestros corazones En nuestras relaciones En nuestras actitudes En toda obra que tenemos En el hogar Renunciamos al pecado Al mal A la rebelión A la discusión A todo aquello Que nos divide Que nos separa En esta hora Rompemos Toda obra del diablo Toda obra del maligno Todo espíritu Que ha venido Para traer división En los hogares Y espíritu De divorcio Todo espíritu De maldición Que ha venido Por nuestros antepasados Errota ahora En el nombre De Jesús Señor Y el reino De Dios Viene Y se establece El poder Del Espíritu Santo Viene ahora Para romper Los yugos Y traer solamente El yugo De Cristo Señor ahora Tus reinas Tus reinas Son desechadas Las tinieblas Son desechadas Las enemistades Los pleitos El orgullo La mente Es iluminada Ahora por el poder De la palabra Por el poder Del Espíritu Santo Gracias Señor Por tu palabra Declaramos victoria En cada matrimonio Levanta tu voz Y como matrimonio Declaramos victoria En nuestros matrimonios Vamos a vivir El propósito de Dios Vamos a establecer El reino de Dios La gente va a vivir Va a venir Al reino Porque va a haber El esplendor Y la gloria de Dios En nuestro trato En nuestra familia En nuestras relaciones No haremos nada Sin que Dios Nos dirija Señor Te damos gracias Por tu palabra Señor Una vez más decimos Reina en mi Reina en mi corazón Aleluya Reina en mi Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video.